vamos vamos bueno como baja y juan ángel acá ya tengo ya mi arroz que subo a punto ahora que el arroz ya está por terminar de cocinarse le vamos a poner lo que es el tradicional queso paraguay hacia el interior el famoso que es un paraguay tipo de cuartirolo según yo estudié por ahí pero el famoso que es un paraguay también manteca alambran a tu manteca ponele el éxito mientras más grasoso más sabroso un poquito de leche un poquitito de leche y ahí apaga sin chao y señor hasta la vista baby ahí ahí ya metemos la leche ahora integramos un poco le bajamos el fuego no vamos a lo de euge y dejamos que los sabores se conjuguen que rico el piqui boli bueno bienvenido muchachos fíjense acá tengo ya este también estos mis vegetales acá bien bien rehogaditos están hechos ahí un purecito esto requiere tiempo esto hay que darle tiempo que esto esté medio caramelizado rico 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 acá fíjense cómo se redujo un montón y acá la carne se va a cocinar en todos estos condimentos en este en este juguito de los vegetales y va a quedar totalmente va a quedar súper sabroso sabroso impregnado de todos los sabores que tenemos acá entonces si yo le sellara primero la carne y le saco después le pongo las verduras se reduce mucho la carne entonces al cocinar de esta manera sobre las verduras tenemos mucho sabor pero también ayuda mucho porque tenemos mucho volumen también fíjate ahí entonces acá yo lo que le voy a poner que no le puse hace rato es un poquito de orégano de mickey a mí como como tenemos acá un pastelón que es una fusión de papa y batata realmente me gusta que sea que tenga un sabor medio picantón que sea rico que que combine bien con lo dulce de la batata con esas uvas pasas que le voy a poner también entonces bueno esto es una cuestión de condimentar un poquito a gusto le quieren agregar por algún motivo no sé otros vegetales le quieren poner alguna zanahoria todo le pueden poner una forma muy práctica para que los chicos también aprendan a comer más vegetales que sin darse cuenta porque ustedes le dicen papa y carne y los chicos le dan verdad entonces tengo esto acá tengo esto acá y le voy a agregar vino tinto esto por supuesto si pueden dejarle un poquitito más de tiempo haciéndose mejor mucho mejor le dejan acá el vino tinto empieza esto a evaporarse y le dejan cocinando después tapan de última voy a cambiarle acá me parece que tengo un fueguito un poquito más fuerte no sé por qué tengo la costumbre usar siempre ese fuego te gusta ese no sé por por algún motivo y me queda más incómodo porque está más lejos no sé por qué siempre instintiva que tiene eso cebolla ajo locote los tres no si bien pochadito bien pochadito le puse un poquito de tomate después el tomate orégano pimentón ají molido sal pimienta pimienta le pusimos sal también voy a poner un poquitito más para reforzar y esto dejamos cocinando dejamos cocinando hasta que esto se reduzca primero va a agregar un montón de juguito y después se va a ir reduciendo esto evaporando y habrá hasta 25 30 minutos la verdurita sí 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 a fuego bajito ahí que se caramelice que quede todo súper sabroso a esto hay que darle tiempo a veces tiramos todo y nada no le damos tiempo a las cosas tengo acá papa el porcentaje de papa o de batata que le pongan va a depender mucho del gusto de cada uno yo le voy a poner yo le voy a poner un 75 por ciento más o menos de papa y le voy a poner el resto le voy a poner batata un 25 por ciento ahí interesante a esto le pueden poner huevos le pueden poner queso le pueden poner un poco de manteca yo en este caso tengo crema de leche y le voy a poner la crema de leche jose eso me retiraría ya del horno por fa claro que sí acá tengo entonces puré de batata y puré de papa ambos hervidos a partir de agua fría a temperatura ambiente con un poquito de sal si tengo acá papa tengo batata y ya le voy a poner crema de leche un poquito para que esto se haga más untuoso sal sal un poquito de pimienta le pueden poner nuez moscada que le queda muy rico también ahí va pimienta a gusto nuez moscada alguna alguna cuestión que le quieran poner eso va a depender de cada uno le voy a poner crema de leche a medida que va necesitando pueden hacer un recontra puré que esté súper liso que no tenga nada de grumito o como yo rústico más rústico sí que tenga un poquito más de cuerpito eso todo va a depender de ustedes pueden ponerle algunas semillitas por ejemplo también de repente para aportarle fibra que los chicos sin darse cuenta consuman a mí un poquitito de semillas bueno laurita mostrarle un poquito a ver si la jimmy puede puede mostrar ahí ahí está cómo va se ve bien bueno y esto hay que darle tiempo después le van a poner le pueden tapar y le pueden dejar cocinándose ahí por supuesto acá estamos cocinando con productos miki señores porque ustedes saben que llegó el frío llegó el invierno y con miki tenemos los mejores ingredientes para la sopa calentita el bori bori el infaltable mate dulce o amargo el mellú o esas chipitas bien crocantes acompañadas de nuestro tradicional cocido con su auténtico sabor o ahora para ver masterchef un palito salado ahí a la noche para ver el programa disfruta de toda la familia productos que ofrece miki para esta estación miki con más de 50 años trabajando para que lleguen a tu mesa productos de calidad miki con la obligación de ser buenos vamos papá que pinta tiene esto ya salió del horno y a esto mira tengo acá una fuente bien enmantecada y le vamos a poner la mitad de la preparación no le hago tan grueso porque si no después cuesta muchísimo cortar esto así qué tal está eso está rico eso yo ya hice por supuesto ayer ya reposó en la heladera ya está bien frío los juguitos están como más soliditos digamos pero eso a medida que entra el calor va a ir soltando otra vez su juguito y queda una delicia ahí está tengo esto acá jose mira le quiero poner ya le puse yo uvas pasas le quiero poner un poquito más de aceitunas porque me quedan muy ricas y un poquitito más de perejil ahí bestial ahí está mirad lo que es eso este es el relleno que ya está frío ya lo hice ayer y ahora sí pronto listo pronto listo de cachero mira ahí va le ponemos bien le pueden poner unos trocitos de queso también si les gusta para mí creo que ya no es necesario pero siempre hay algún fan por ahí del queso entonces cuando vos cortas por ejemplo así haces con pollo va a quedar muy rico creo yo ¿verdad? entonces esto con unos muslitos de huesado sí y ahora sí voy a poner así ahí un poquito vamos a ver si nos alcanzamos a ver si calculé tengo más pero quiero creer de que le acerté que si el ojímetro está bien va tengo miedo pero confío confío como les digo a esto le pueden poner manteca le pueden poner un poquitito de le quieren poner huevo le pueden poner que ayuda como a solidificar un poquito más va a tener otra otro cuerpito otra estructura no sé de repente ¿qué más se te ocurre José que se le puede poner a esta masa? estoy estoy pensando yo iría así a lo tradicional sí ¿verdad? sin nada más eso sí el relleno sí gustoso sí que sea rico el relleno a gusto de cada uno de los ingredientes que más nos guste ¿no? sí pero la papa yo creo que es puré tradicional ¿no? puré tradicional sin cambiarle mucho los sabores sin cambiarle ¿verdad? a mi papá le gustaba mucho mi papá era muy muy fanático sí con batata y papa sí le gustaba el pastelón con batata siempre con batata él era muy fanático de de esto y mi hermana también mi hermana siempre por su cumpleaños pedía pastelón yo pedía el pollo crocante que son los muslitos los muslitos las caderitas de pollo bien empanizadas y al horno queso rallado pueden pintar con huevo señores pueden pintar con huevo sin problema en este caso fíjense cómo quedó claro que el huevo le va a dar como un lustre más brillante ¿sí? y esto nuevamente se va a ir al horno hasta gratinarse muy bien acá ya no hay más nada por cocinar ya está todo cocido ya está todo listo es solamente gratinar muy bien pero atención tenemos papa, tenemos crema, tenemos queso entonces no hay que poner a una temperatura muy alta sino se va a dorar demasiado y demasiado rápido y por dentro le va a faltar todavía ¿sí? que tenga buena temperatura, que se mezcle todo muy bien ahí fíjense cómo el relleno va soltando acá su juguito ¿ven? y esto después se va a ir evaporando, se va a ir quedando más espesito bueno y así se va reduciendo esto y va quedando así espectacular súper cremoso Juan Ángel yo me quiero quedar acá a cortar el pastelón mientras tanto vos andame yo me voy a emplatar rapidísimo exactamente José vamos a emplatar esto lo ideal es siempre que repose un ratito esto está bien caliente esto está muy caliente entonces va a costar un poquitito va a costar un poquitito cortar y servir esto esto hace la boca agua ¿eh? ¿sí? como me gusta esto chicos pero sí, lo ideal es que esto repose un rato que esto se estabilice bien ahora va a estar bastante blandito todo vamos a ver, pásame una cucharita Laurita es que está ahora recién está recién salida del horno entonces déjale un poquitín ¿no? ahí va pero bestial ahí echa ape 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 está muy caliente hay da igual así queda vamos ya dice una barbaridad muy bien queda claro pero lo ideal es que esto por supuesto se deje un poquitín 10-15 minutos 10-15 minutos antes de antes de servir José ¿querés probar? no, no yo sí quiero probar y trae una cuchara limpia una cuchara limpia dice ahí va a ver, a ver, a ver Ángel luego tú lo pruebas después de que se termine el programa esto le vamos mira, antes de probar estaba muy caliente ¿verdad? por eso la entraña me he quemado ahí va pongo así para que se vea bueno, recordamos a la gente que hemos dicho al empiezo del programa que mañana vuelve Chapori después de 7 años y está ausente en la televisión Chapori dejó de cocinar en vivo en televisión hace 7 años y vuelve mañana a la cocina el fin de como un gran invitado señor bueno, Euge vamos a la mesa vamos Juan vamos Juan ya estamos pueque, pueque voy abriendo la Coca-Cola que nadie toque mi porción de pastelón pueque, pueque ahí va ahí va espectacular vamos a brindar hoy vamos a brindar hoy con una Coca-Cola por la cocina del fin de y por el éxito de Masterchef Eugenia con Coca-Cola ya empiezan a irse los primeros participantes de la cocina que es lo peor pero bueno así es la vida no es fácil solo tiene que haber un ganador si, si, si en una competencia solo hay uno y no da gusto realmente tener que eliminar pero es una competencia me dijeron que son muy malas siempre Juan Ángel ¿cómo crees eso? siempre ellos están peores que yo yo estoy enamorada Juan Ángel Juan a mí me conoces como soy ¿no? sí y a mí también por supuesto pero la gente que ve claro mentira, mentira un brindis un brindis señores porque en Coca-Cola tenemos la receta mágica para alegrarte el día aprovecha esta super promo de retornables solo tenés que ganar el QR en la etiqueta de tus botellas retornables de Coca-Cola sabor original Coca-Cola sin azúcar Fanta y Sprite y enviar el código bajo las tapas doradas así de simple vos ya estás participando por increíbles premios como heladeras con productos Coca-Cola por un año o tus combos favoritos mientras más códigos envíes tenés más posibilidades de ganar porque Coca-Cola es magia de verdad vamos a otro brindis eso Juan Ángel brindamos por tu amistad por tu buena onda por tu profesionalismo de siempre por tu presencia acá en la cocina feliz feliz de compartir con ustedes de estar con buenos amigos cocinando riquísimo para la gente que nos ve y sobre todo ofreciendo lo mejor así mismo cocinar bueno hoy hemos hecho un pollito con hongos o champiñones con caldito de gallina con un salteado de arroz al ajo y por otro lado una papa casera bien crujiente con unos higaditos con una salsita de mique de ajo y agridulce por arriba para la cervecita Juan Ángel y vos yo hice un arroz que es un tradicional una base de cebolla bien ruedadita el arroz tradicional el arroz normal dejamos cocinar le pusimos un poquito de manteca un poquito de crema de leche y le pusimos un poquito de manteca para que quede cremoso tipo un risotto paraguayo y por supuesto el asado a la olla delicioso un tiempo de cocción un sellado un tiempo de cocción se reduce se le pone el ajito se le pone salsa de soja se le pone un poquito al final un toque de limón para darle el toque agrio a nuestra preparación y tu presentación chuscaro le copie ya le agarré el gustito claro ahí el chapori es bueno y yo hice hoy un pastelón de papas y batatas con un relleno de carne con aceituna con uva pasa con huevito duro perejil una delicia hoy no hay postres señores porque este es para la ceci este es para el postre el pastelón es para el postre porque me dio un sombre chau chau y para mañana a las 11 por el mismo lugar te esperamos chau chau y el lunes nos vemos en acá mismo también en 22 horas Masterchef Paraguay martes también nos vemos hasta mañana este programa fue presentado por Mickey con la obligación de ser buenos productos Ochi el gusto es nuestro Alex porque mereces lo mejor con Coca-Cola tenés la receta mágica para disfrutar todos tus momentos Coca-Cola magia de verdad ok con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay con el auspicio de Pollos Casero cuidados como en casa de Conti Paraguay con la obligación de Conti Paraguay con la obligación de Conti Paraguay con la obligación de Conti Paraguay para disfrutar de Conti Paraguay y el respaldo